Después de una charla interesante en el fórum, están dos personas que están muy vinculadas a los medios y al mismo tiempo también con la política y la economía. Esta noche vamos a hablar con el Dr. Carlos Marlatón. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido a Santiago. Un placer estar aquí. Y Juan González, escritor, periodista también. Así que el gusto que estés aquí en Santiago, Juan. Muchas gracias por la invitación. Bien, voy a empezar por Juan. Juan, has escrito un libro que de por sí ya, antes de que conozcamos todos los argentinos a mi ley, ya vos lo ubicaste en un libro con determinadas características. ¿Qué se refleja hoy a más de 100 días de que los argentinos tenemos como presidente? ¿Qué se refleja de mi ley en tu libro? ¿O al revés? Bueno, hay algo que te une, capaz que directamente el título del libro con lo que estamos viendo, que es la inestabilidad de mi ley y de su personalidad tan compleja, que se nota mucho a la hora de gobernar. Me animo a decirte que se viene incrementando la inestabilidad, a la par que incrementa el temor que le tienen en el gobierno a llevarle la contra, a decirle algo que le puede llegar a no gustar. Y lo estamos viendo en cómo gobierna el presidente, en esta idea de estar enfrentado con todo el mundo, incluso con los propios o con los aliados, de esta manera de entender el mundo y la geopolítica muy ideologizada, o muy de sus caprichos místicos, que el libro tiene mucho de eso, de toda la vocación mesiánica que él tiene en el discurso, en esta idea que tiene él también medio mesiánica, medio bíblica, de separar argentinos de bien y fuerza de cielo, los que lo siguen, y los argentinos de mal, los que no están con él. Así que ahí hay un camino, creo que lo une el libro, intenta entender un poco al personaje, también a su espacio, y bueno, capaz que le da alguna pista como para ver hacia dónde va. ¿Y tu libro por qué lo titulas El Loco? No tuve mucha opción, o sea, en el sentido de que me juntaba con compañía de colegio de él, me contaron que de primera y secundaria, me contaron que lo habían apodado El Loco en esa época. Hablaba con compañeros de su trabajo, de Aeropuerto 2000, y Eurnequian, su entonces jefe, le decía él también loco. El padre cuando lo golpeaba, Norberto Milei, le decía que el pegapo estaba loco. Y algo que a mí también me impresionó mucho, que como mucha gente distinta a las cuales Milei les contaba sus secretos místicos, con el perro muerto, vi a una medium que Dios lo había elegido y varias cosas más, siempre a todos los remataba diciéndole, te prohíbo contarlo porque me van a decir que estoy loco. Que era como un gran temor. Ahí hay otro cambio también del personaje, de que él hábilmente, no sé si sé lo que Santiago Caputo es su estratega, pero hábilmente hace, fortalece a su debilidad. Y ahora se apropia de esa palabra que todo el tiempo le tuvo miedo, desde asumir poniendo balada para un loco en el Teatro Colón, algo más simbólico si querés. O sea, lo está utilizando para... Total. Invierte, invierte lo que uno interpreta como loco, lo invierte como un elemento de poder. Total, de hecho está esta idea de, ojo, no lo torres a Milei que está loco. Que es una lógica que aplica desde el gobierno a gobernadores, intendentes, oposición de, ojo, si vas a la guerra, Milei va a ir y no le importa nada y medio lo estamos viendo. O sea, incluso a costa del mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, la ley Omnibus en diputados y las leyes que vienen pasando por el Congreso, muchas de ellas, se podría decir que si Milei no hubiera ido tan a fondo, las hubiera sacado, ¿no? Que se cae justamente por Milei. Se ha escuchado decir esto es una cosa de locos. Exacto, claro. La ley Omnibus. Así que ahí, bueno, así que ahí andamos. Sí. Carlos, bueno, usted fue uno de... Usted se inició en la UCD, pero después se incorporó a lo que es el pensamiento libertario o ya manejaba esa idea y esa... No, yo soy un liberal clásico de toda la vida. Ah. Liberal no gorila, o sea, pro unión nacional, pro entendimiento entre todos los partidos, no antiperonista. Lo que pasa es que yo hice política hace 30 años, después me retiré para dedicarme a las finanzas, que es mi actividad actual, y como siempre publico mis opiniones en Twitter, en las redes en general, yo ya lo conocía a Milei desde el año 2014, era habitualista de un programa radial que yo tenía, y cuando él vio que yo empecé a alabar su carrera política, 2020-2021, me pidió colaboración, que duró hasta mayo-junio del 2022, después ellos quisieron que yo no estuviera... Pero congeniaban ideas políticas y económicas, sobre todo lo económico, que estamos... Usted es un abogado, pero sabe mucho de economía. No, no, en el marco teórico sí, la aplicación práctica no. Yo le decía hace un ratito, antes de entrar al estudio, al periodista González, que menos mal que yo no estoy más ahí, porque yo no hubiera podido bancar esta política económica, ni tampoco las cosas que él dijo en la campaña. Para mí está equivocado ver con la política económica, es decir, sobre la base de una idea que teóricamente es buena, está tomando medidas que perjudican esas mismas ideas, y que son, digamos, que están produciendo... Me da pie para algo, que es algo que no entiendo y a lo mejor usted me lo va a poder explicar. Usted me dice que no son las ideas económicas correctas las que está empleando bien, coincido, comparto, martes pasado ha sido una editorial sobre el tema, una columna sobre el tema. Ahora, ¿esto forma parte de un cambio en él o es que tomó la idea y no sé si denominarlo plano, por lo menos un sistema económico, de alguien que ni siquiera tiene votos y que en todo caso salió tercero en su pensamiento de voto como es Sturzenegger? ¿Es un cambio en mi ley o que no tenía nada y tomó lo de Sturzenegger? Bueno, él ya había tenido una falencia en este sentido ante el gobierno de Macri. Sturzenegger, acordate que era presidente del Banco Central. Sí, correcto. Es el que armó todo este tema de las LEVAC, del déficit cuasi fiscal, que es básicamente que el Estado toma plata y la paga, pero paga intereses sobre su propia moneda. Esto tiene efectos devastadores en la economía, pero a él siempre le pareció un buen mecanismo de control monetario. A mí me pareció siempre un pésimo mecanismo que terminaba mal, porque además tiene antecedentes en Argentina, esto se había hecho varias veces y terminó desastrosamente. Él ahora, como no tenía en realidad un plan económico concreto, más que una simple frase que iba tirando en la campaña y en los canales, bueno, se le apareció Caputo y le dijo yo te lo arreglo esto. Bueno, y Caputo es lo mismo de la política de Macri, agrandada. O sea, esto como si hubiera multiplicado el plan de Macri del 2016 al 2018 multiplicado por tres o cuatro. Esto es lo que estamos viendo ahora. Para mí tiene efectos, no solamente inflaciones, sino muy recesivos y tornan el país muy caro en dólares. ¿Viste que todo el mundo habla de la inflación en dólares? Tenían que subir los precios en dólares, pero no de esta manera, no a estos niveles. Esto destruye la economía. Y para mí esto contradice el liberalismo. ¿Y por qué Millet hace esto? Bueno, porque él no es muy fuerte en definiciones ideológicas prácticas. Una cosa es leer un libro de filosofía liberal y otra cosa es la política económica. Esta política económica es mala, va a fracasar y la va a tener que cambiar. De acuerdo a su ideal libertario, que siempre, porque termina todo con la libertad carajo, y la libertad carajo, evidentemente lo pregona eso, pero no encuentro ni en la escuela austríaca ni en ninguna otra escuela lo que está empleando o lo que está llevando adelante mi ley. O sea, es una contradicción. Además, más allá de las frases o de las políticas que él tira de reducción de gastos, todo eso, que alguna puede estar de acuerdo y otra no, pero los impuestos los mantiene altos. Creó impuestos también. Creó impuestos nuevos. Él controla el tipo de cambio y la tasa de interés. Esas dos cosas, tipo de cambio y tasa de interés y la política de deuda pública, es lo más importante de una conducción macro. Estos tres elementos son antiliberales y van a producir efectos negativos. Lo que pasa, hay un detalle, yo te quiero comentar, que es parte de mi análisis desde hace varios años. Argentina, como país, como sociedad, no está en decadencia contra todo lo que todo el mundo pueda pensar. Llegamos a un piso, para mí el mínimo de Argentina fue octubre del 2021 y de ahí estamos en alza. Ahora estamos circunstancialmente en baja por esta política económica equivocada. Pero yo a Argentina lo veo bien de largo plazo. Ahora, ¿cómo le juega esto? Pero lo ve bien porque tiene los recursos, pero con la política económica adecuada. La política económica impide que se materialice esta tendencia positiva que la vimos en los últimos dos años. Ya sé que con inflación, pero Argentina en los últimos dos años se había recuperado económicamente. Ahora, esta tendencia de fondo, Argentina, que vos la ves positiva hoy en los mercados financieros. Los acciones y bonos públicos están volando, de acuerdo a lo que yo también esperaba. Pero esto es lo que le está jugando a favor a mi ley. Ahora, eso tiene un techo. Esto, cuando llegue a un nivel y se empiece a caer, esta política económica, si no la modifica, todo lo que haga la opinión pública le tolera, porque es el inicio, los mercados financieros, ahora van a decir, no, esto está fallando. Lo mismo que le pasó a Macri a partir del año 2018, le va a pasar a mi ley si no cambia la política económica. Y te quiero aclarar que tiene posibilidad de cambiarlo. Sí, entiendo que está a tiempo, pero me da la sensación que no, que no tiene la idea. O sea, me resulta difícil entender cómo va a haber una recuperación. Y si la realidad lo hace cambiar. Cuando hay una caída de un 43%, y esa caída de 43% después se refleja también en 43% menos de recaudación. Es decir, ¿dónde se generan los recursos? Eso se llama efecto Tansi-Curva de Laffer, es muy técnico. Sí, sí, pero es una... Pero, y bueno, es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Claro. Es lo que está viendo la provincia de Santiago del Estero, con su menor ingreso, producto de una coparticipación que está caída, como producto de estos errores de la política económica, ¿no? También. Claro. Afecta a todo. Es un plan económico que no es expansivo. Es un plan recesivo, por esencia recesivo. A vos podés ser recesivo transitoriamente, ¿para mal o para bien? Él cree que es para bien, yo creo que es para mal. Por eso te digo, va a tener que cambiar esta política económica. Sí. Vuelvo a Juan. Hablando aquí con el doctor Carlos Malatón, le hablaba precisamente de que llegó prácticamente con una improvisación enorme y no tenía ni siquiera un plan. Tomó lo de un tercer pensamiento político, si se quiere. ¿Vos crees que, como lo conocía y como lo investigaste a mi ley, en algún momento pensaba estar donde está o que llegó porque, bueno? No, 100%. Él está convencido, y acá me sumo, o cruzo algo, venía diciendo Carlos del tema de la realidad. Él está convencido desde que se metió en política de que iba a ser presidente, algo que yo lo veo en distintos momentos de su carrera política, como él siempre decía, miren, a mí Dios me dijo, y acá voy a hablar de la realidad, Dios me dijo que voy a ser presidente en el 23, que esto es muy central. ¿Y eso cuándo decía? No, a lo largo de toda la política. O sea, Dios se le aparece, dice mi ley, vía a Conan, su perro muerto, en septiembre, octubre del 2020, y de entonces cada vez que hablaba con él decía, voy a ser presidente, voy a ser presidente, voy a ser presidente. Y acá es muy interesante para cruzarlo en dos líneas. Uno, recién decía Carlos que está a tiempo de cambiar y que la realidad lo puede hacer cambiar. Bueno, es un problema porque mi ley tiene serios problemas con la realidad y de las varias maneras que se le puede entrar a esto. Una muy actual es, hace poquito dijo en CNN que hay cinco caniles y hay cinco perros en la Quinta de Olivos, y en la Quinta de Olivos hay cuatro perros y hay cuatro caniles, porque hay uno que está muerto desde hace ya varios años. Y lo que a mí me preocupa es que yo no creo que mi ley esté mintiendo, que diga una cosa y me la hace a otra. Yo lo que creo es que él va y... Vos me dices que está fuera de la realidad. Y si hay cuatro perros, yo no puedo diagnosticar a nadie, soy periodista, pero él ve a cuatro animales, o perdón, él se para frente a cuatro animales y ve cinco. Incluso dio los nombres con Bloomberg, que le dices vos en la nota con Bloomberg. Exactamente. Dio los cinco nombres de los perros. Pero no hay cinco. Entonces esto es interesante o importante por dos motivos. Uno, es difícil que cambie porque la realidad se lleva mal. Y dos, de nuevo, hay que entender a este proyecto político como político y como mesiánico, religioso, sobrenatural, esotérico a la vez. Es un combo en donde está todo junto. Y esto te da muchas pistas para ver cómo maneja mi ley. Por esto acelera mi ley todo el tiempo, porque además de que es un anarco capitalista revolucionario, que quiere cortar con el status quo, tiene un empuje bíblico. Y si vos te crees en la misma línea que Moisés, y crees que ya está en tu casa, y está Dios aprobando tus medidas, es difícil que des el brazo a la torcer. Ese mesianismo que me nombraste hace un rato, bueno, ahora va a recibir una condecoración de la luz. Ese mesianismo, ¿crees que le impide ver la realidad y cambiar, por ejemplo, lo que dice el doctor Malatón, que está a tiempo de cambiar la economía, que todo el mundo lo ve, pero evidentemente, como la frase de él, no la ve. No, no, claro, es que, de nuevo, él siente que todo lo que hace está avalado por un plan superior, que lo excede. De hecho, él me parece que se piensa como un instrumento de algo divino, de algo que lo excede. De la fuerza del cielo, como dicen. Claro, exactamente. Las fuerzas del cielo son las que me hablan, las que me dicen qué hacer, ha dicho Milley en privado, en alguna oportunidad. En ese sentido, es muy difícil ver la realidad económica, social y política de un país, ¿no?, con una idea de esas características. Bueno, lo que pasa es que, salvo que uno crea que todo esto que él dice, místico y esotérico, real, que yo no lo creo que sea así, pero yo creo que alguien puede imaginar esas cosas, hacerlas propias y actuar como si eso fuera así, yo creo que la realidad de la política económica se va a terminar imponiendo. La realidad de la política económica. La realidad de la política económica, y eso significa que el gobierno va a tener que cambiar. El golpe de mercado no es una conspiración de cuatro o cinco tipos que dicen, vamos a hacer... No, es la resultante. Es un fenómeno natural de mercado, producto de cosas que han sucedido anteriormente. Me entiendo. Pero yo creo que eso se va a imponer sobre la realidad. Es decir, Argentina, por ejemplo, para... ¿Qué se impone primero a su criterio? Porque no solo es economista, sino es... La economía... O sea, lo legislativo no. No, perdón, por ahí parezco medio marxista con esto. La economía está por abajo de todo y determinando todo lo que está por arriba. La economía es la infraestructura de la sociedad. Pero a veces para tomar decisiones económicas necesariamente hay que tener un respaldo político. Bueno, eso es el arte de la política. Claro. Pero yo te digo que la suerte de un gobierno... Depende del económico. Depende del resultado económico. Hoy... Milay apunta a las del 25, las elecciones, porque dice que ganando ahí, él dice que va a ganar ahí en... Va a ganar y de hecho no va a necesitar del Congreso. ¿Usted ve ese panorama? Bueno, o lo va a necesitar, probablemente con más diputados de lo que tiene ahora, ¿no? O con más senadores. Sí. Igualmente tiene que pasar por el Congreso. Lo que pasa es que yo te digo, para mí la tolerancia de las personas a la recesión y de las empresas es ocho meses. Entonces, nosotros tenemos algún país, no solo recesivo, inflacionario, inflacionario en dólares, sino carísimo. Estas condiciones son no sustentables, son insustentables. Si alguien cree que... O si usted cree que las empresas, o mejor dicho, el empresariado, tolera ocho meses. Es algo psicológico de mercado. Yo lo tengo medido. Y yo lo empiezo a contar desde octubre. Porque ahí empiezan estos... ¿De octubre el año pasado? De octubre. Porque ya octubre estaba bajo los efectos de las declaraciones de Milley. Cuando Milley dice, el peso argentino es excremento, me conviene la hiperinflación. Sí. Él está transmitiendo a la sociedad una conducta para que haya hiperinflación. Por eso los precios se multiplicaron. Bueno, en diciembre los comerciantes pensaban en un dólar de 2.500. Bueno, pero estos productos de lo que dijo Milley. Claro. La política económica no se conduce solamente con decretos, resoluciones o leyes. Se conduce con declaraciones. Si es el presidente que va a asumir o que va a ganar y dice que a él le conviene la hiperinflación, ¿cuál es el efecto en la economía? Los precios volaron. Ahora, después viene Caputo y hace una política contraria a eso. Hace una política de fortalecimiento del peso, no de desvanecimiento del peso, como Milley decía que iba a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés los precios nominales altísimos, el tipo de cambio para abajo, un país carísimo, un país carísimo no funciona. Pero no forma parte eso de un proceso, porque decía que la AGN estaba en una investigación acerca de una llamativa pase de inversionista de dólares, pasaron a pesos en diciembre. Y lógico, si el gobierno te garantiza tipo de cambio, te paga tasa de interés. Una frase que circuló durante mucho tiempo acá, la tasa es negativa, la tasa de interés es negativa. ¿Cómo va a ser negativa? La tasa de interés es recontra positiva, es 240% real anual en dólares. Esto es lo que está pasando. Entonces, vos fíjate, yo insisto con la tolerancia a un esquema de estas características, porque lo vi antes, cuento, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Abril, mayo. Para mí tiene dos meses para darse vuelta. En junio, si esto sigue así, y es probable que siga así, ya vas a ver que la aceptación que él tiene, que está en torno del 48 o 50%, va a empezar a caer. Va a empezar a caer por un tema de realidad económica. Y ahí él va a tener que decidir. ¿Me sigo haciendo el loco diciendo cosas que no tienen sentido y con esta política destructiva del país, o la cambio? Y capaz que la realidad se impone y lo cambia. Y él salva al gobierno de esa manera. Lo que te quiero decir, yo no digo que lo que está haciéndose irreversible es porque él está mal. Puede cambiar. Como economista y conociendo... Yo soy abogado, dedicado a la financiera. Está bien, pero... Opino de economía, pues es el nombre del mercado. Mucho, mucho, y ha anticipado un montón de cosas. Pero, ¿qué le diría a la gente que el lunes tiene que seguir pensando en que no le alcanza, en que no llega, ni siquiera llega al 15 de mes? ¿Qué le dice a la gente cuál es el...? La esperanza para mí es que Argentina, de fondo, no tiende a la destrucción, sino tiende a la construcción. Y la realidad de la tendencia argentina, de fondo, se va a terminar imponiendo. Sobre la política económica del gobierno y sobre el gobierno de mil años. Tenemos... No tengo soluciones inmediatas. No sé, capaz que tenemos la misma edad, pero hemos soportado tres o cuatro crisis. Todas, de la única, se ha salido con la economía interna. Nadie ha venido de afuera a poner plata. Digo, ¿eso está vivo todavía? ¿Se puede? La economía, el inversor interno, el empresariado argentino. Claro, porque Argentina tiene un ahorro escondido tremendo y una economía paralela también, muy grande. Esto se puede reactivar inmediatamente, pero te tiene que dar el sistema interno de precios que hoy no da. Ahora, yo solución inmediata no tengo. Mejor dicho, tengo yo. Yo tengo solución. Esto se arregla rápidamente, con una liberación de lo que él no ha liberado. Es decir, ha liberado los precios, no ha liberado lo más importante. Y esta divergencia entre los precios para arriba y lo más importante, que está ese tipo de cambio, es lo que te está promoviendo la recesión actual. Ahora, esto tiene arreglo, tiene arreglo. Ahora, si vos me decís, el tipo que el lunes que no le dan, la luz, el gas, el teléfono, las cosas, yo ahí no tengo solución. Yo sí, si yo tuviera la posibilidad de influir sobre esto, sé la... Cambiaría la macro, dice. Pero claro. Está bien. Lo que te quiero decir, no está reventado el país. Esto es lo más importante. No, no, hay recursos todavía, claro. No, no, es lo más importante. Argentina tiene solución. Tiene que cambiar el gobierno. Les agradezco mucho la gentileza que han tenido en atender, en venir aquí y charlar, la verdad, muy interesante. Y bueno, la próxima a lo mejor ampliamos todas estas cosas tan lindas que nos gusta conversar, porque en definitiva es lo que nos pasa a todos los argentinos. Así que muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Y déjame agradecer la invitación acá a Santiago, a Ricardo Montenegro y a todo el equipo. Así que, gracias.